Hay grandes expectativas para este verano y la propia Semana Santa, que haya buena movilidad tanto de turistas nacionales como extranjeros en los diversos lugares y que tenga mejores resultados con relación a la misma fecha del año pasado, expresó el presidente de la Cámara de Ecoturismo y Cultura, quien agregó que hay sectores como turismo ambiental y cultural que están creciendo en la actualidad. El 2022 marcó un 25% de crecimiento del turismo. Creo que ese es un tema importante. También tenemos que estar claros de que hay un conjunto de condiciones favorables, mejores carreteras, por ejemplo, las carreteras han venido mejorándose con un perfil de turismo. Entonces, por ejemplo, una de las que más me ha impresionado es la carretera de Masaya a Catarina, por ejemplo, excelente, con todas las condiciones para hacer turismo. Igualmente, hay una oferta, se ha aumentado la oferta más de emprendimiento turístico. Por ejemplo, Managua ha crecido sustentivamente en su oferta turística. Hay que estar claro de eso. También, pues, hay una cantidad de lugares reconocidos y que están siendo mejorados. Hay 105 playas, puntos de distracción de playas en el país que puede haber. Igualmente, está creciendo lo que es el turismo ambiental o naturaleza, está creciendo en el país y también está desarrollándose más el turismo cultural, que es importante eso. Y la Semana Santa en particular se presta, es decir, la Semana Santa se acelera mucho, pues, la festividad cultural, porque lo religioso no es más que una vivencia, pues, una celebración histórica que hemos tenido aquí en Nicaragua. También las líneas aéreas están aumentando su llegada a Nicaragua. Creo yo que hay condiciones, pues, para esperar un buen turismo. Nosotros, como Cámara de Ecoturismo y Cultura, pues, estamos llamando a nuestros socios a que mejoren su oferta, que se preparen, que aprovechen esta oportunidad. Asimismo, destacó la importancia de los diferentes planes que han anunciado las autoridades. La mejor movilidad turística ha sido la Semana Santa. El gobierno ha propuesto una expectativa que me parece importante y creo que sería de mucho éxito que se lograra. Dice que se preparó una movilidad de más de dos millones de personas en turismo. Eso significa que uno de cada tres nicaragüenses se va a movilizar para disfrutar del turismo, lo cual me parece razonable y estamos dispuestos a apoyar esa iniciativa gubernamental. Las autoridades tienen proyectado la movilidad de más de dos millones de personas en dicha fecha. Noticias 12, Darlen Tellez.